Buenas tardes ancestrales y les vamos a hacer un van tour por Karma, nuestra camionetita, para que conozcan un poco cómo es esta van life. Aquí es donde transcurren todas las aventuras a ese destino ancestral. Vamos, vamos. Y aquí está Karma. Nuestra furgoneta que tantas alegrías nos ha dado. Una de las características que tiene Destino Ancestral es que nosotros viajamos en muchísimos formatos. Así que nunca nos privamos de la aventura. Hemos hecho de mochileros, de todo tipo, ¿no? De pedir dedo, de ir en autito y armar carpita. Y bueno, ahora con Karma todo se ha hecho más fácil. Vamos a mostrarles porque está muy buena. Esta es una Fiat Ducato 1.9. Es del año 98. Pero miren que se la banca. Es diésel o como le dicen, basoil. Tiene su toldito. Les voy a mostrar. Podemos entrar por aquí, por la del conductor. Y tenemos también una puerta doble trasera. Que esa también se abre. Esta del costado está anulada. Ahora les voy a mostrar por qué. Tiene un mueble ahí. Vamos a entrar. Bueno, la verdad que los haciendos de conductor y copiloto son muy cómodos. Hay mucho espacio aquí. Los perritos normalmente van viajando aquí. Bueno, tiene una vista bien panorámica. Aquí sentado, ¿no? Vamos en las alturas después de ir en otro tipo de vehículos. Es a velocidades. Y bueno, como es viejita, vamos a 80 y va perfecto. Y la verdad que el rendimiento de lo que es el gasoil no se anda bárbaro. Le dura muchísimo. Eso mejoró muchísimo en comparación con nuestro autito que antes íbamos. Esto está, pero al doble rendimiento. Tenemos pasando a lo que sería ya el hall de entrada. Bueno, tiene cortinita. Esto está bueno porque acá ya te deja como en privacidad. Los perritos tienen prohibido pasar de aquí para allá. Así que ellos ya lo saben. No hace falta que pongamos nada. Aquí llevamos agua. Una de las cosas buenas es de acá de Argentina que se puede tomar el agua de la canilla. Entonces, normalmente en todos los lugares hay agua potable. Nosotros solamente vamos rellenando estos botellones para usarla para tomar y para cocinar. Tenemos, bueno, lo que sería el mueble. De la cocina que me encanta porque nosotros como que somos súper cocineros. Tenemos aquí una estufita que esta funciona a gas. Tenemos acá una, ¿cómo le dicen ustedes? Garrafa. Una garrafa que está aquí. Bueno, aquí tengo las bolsas para la basura y las bolsitas para el supermercado. Aquí está la garrafa. Siempre la abrimos para cocinar y después la cerramos por un tema de seguridad. Tenemos por acá todo lo que son los estantes. Nada, está aquí todo organizado. Aquí van las ollitas. Entonces, nosotros decidimos utilizar todo en miniatura. O sea, traemos todas las cosas que normalmente viajan con nosotros de mochileros. Estas son las ollitas de camping. También los platitos, los vasitos. Todas son cosas chiquitas. Y con esto la verdad que nosotros nos la arreglamos súper bien. O sea, siempre lo hicimos acampando. Así que ahora es un lujo porque ni hay que cargarlo. Pero no cambiamos por usar cosas grandes como las de uso doméstico. Esto está bueno porque tiene aquí una red que la trabamos aquí. Y esto hace que las cosas permanezcan en su lugar. Claro, o sea, directamente no empujan la puerta. Así que la puerta no tiene ningún sistema de seguridad sofisticado. Como esos botoncitos que traban. Esto simplemente es así, con una bisagra común. Y bueno, este sistema hace que no se caigan las cosas. Después, los cajoncitos. Aquí van las cosas de limpieza. Todo lo que es baño, ducha, crema, loción, desodorante. Bueno, están en este cajoncito. Cepillo de dientes. Y después todo lo demás sigue siendo de cocina. Aquí, por ejemplo, están los cubiertos. En este sobrecito. Todas las cucharitas, todo chiquito. Palitas, todo. Y el sector de condimentos. Porque nosotros le damos mucha importancia. Todo esto aquí son condimentos. Tenemos acá abajo en el otro cajón. Donde van normalmente las verduras, la fruta. Pero ahora no hemos hecho compras. Así que estamos sin nada. Solo queda esto. Tenemos acá de repuesto dos secadores. No sé cómo le dicen en Argentina. Repasadores. Y estas son las trabitas. Miren. Simplemente giramos. Y giramos esta. Y eso hace que ya no se mueva el cajón. Así que, bárbaro. Un sistema bien sencillo. Acá tenemos la bacha. Que es buenísima, la verdad. Es un lujo poder tener esto. Tiene agua. Sí, lo loco que tiene, agua caliente. Eso vale oro. Porque sacamos una manguera por la ventana. Y sirve para ducharnos. Y nosotros que somos todo terreno. Simplemente con traje de baño. Y una enjuagada. Está listo el baño. O sea, ya lo hicimos en lugares donde está haciendo frío. Y la verdad que no es grave estar con traje de baño. Y duchándote con agua caliente. Es un lujo. Tenemos para que funcione esta bomba del agua. Una bomba de 12 voltios. Tenemos lo que es la batería. De 12 por 80. Tenemos aquí lo que es el... El calefón. Calefón. Esto es lo que calienta el agua. Tenemos acá unas térmicas que controlan la salida. Y aquí tenemos el control del panel solar. Para ver si está cargando. Como... En qué estaba está la batería, ¿no? Y la verdad que es el avanca. Porque nosotros utilizamos la energía del panel solar. Únicamente para dos cosas. Para la bomba de agua. Y la otra es para las luces. Tenemos dos luces LED aquí. Y tenemos esta otra acá. Que la verdad da una iluminación. Miren, voy a prender para que vean. Bueno, ahora hay mucha luz, ¿no? Porque es de día. Pero esto es increíble. Da una iluminación. Muy zarpada. Sí, súper fuerte. Que ahora no la podemos apreciar. Nosotros tenemos un polarizado. Que realmente no se ve de fuera. Nada para adentro. Pero todo esto tiene cortinas. Ahora las he quitado para que puedan ver. Pero incluso con las luces prendidas adentro y todo. Estando sin cortinas. No se ve nada para adentro. Pero igual. Si te acercas mucho. Sí se puede llegar a ver. Y entonces por eso tenemos las cortinas. Como la altura de nosotros nos lo permite. Tenemos este lujo, gente. Nosotros podemos dormir así. Y ahí están nuestras bolsas de dormir. Nada. Tenemos los sleeping. Unas frazadas térmicas. Cada uno tiene una. Porque estuvo haciendo mucho frío en el sur. Tenemos ahí unos ganchitos. En esta bolsita están las linternas. Otras cosas así de uso rápido. Y después todo esto acá abajo de la cama. Es un montón de espacio donde van las cajas de los libros. Va a otros elementos. Por ejemplo nosotros también tenemos otro recurso para cocinar. Dos recursos más. Uno es la estufa eléctrica. O sea que si hay luz. La cocinita eléctrica. La cocinita eléctrica. O sea si tenemos luz. Nosotros tenemos una larga muy grande. Que está acá abajo. Que lo tiramos para adentro. Y arriba de esa estufa montamos la eléctrica. Y está muy buena. Porque ya no gastamos el gas. Después si por algo o cualquier cosa. O decidimos hacer una travesía de trekking. Y todos traemos la estufita de camping. Con las bombonas chiquitas. Que nada. También te salvan en una de esas que quieres cocinar. Todo eso está acá abajo. Sí. Originalmente allá abajo se arma una mesa. Porque son dos sillas con una mesa. Claro. Acá hay una banquita. Y ahí hay otra banquita. Y el tablón que va en el medio. Lo tenemos acá atrás del asiento. Pero la verdad que por un tema de preferencia. Bruno y yo. Preferimos siempre tener la cama. Ahora estamos por ejemplo en el balneario municipal de Azul. Que tiene todo. Tiene mesita. Tiene duchas públicas. Claro. Pero bueno. Igual si no. Nosotros acá arriba trabajamos. Sentados. O sea prefiero tener yo la cama. Y estar sentada la Hindo Style. Que tener la mesa. Y estar sentada así. No sé. Una cuestión de preferencia. Y que si quieres dormir la siestita. Descansar. Leer. Como que no tienes que estar armando. Y quitando. Pues acá abajo van. Otra caja que tenemos de plástico. Con comida. Despensa. Todo lo eléctrico. Sí. Todo lo eléctrico. Tenemos un foco también para conectarlo. Herramientas. Herramientas. Un montón de cosas. La verdad que le cabe un montón acá abajo. Así que es un lujo. Y por otro lado tenemos acá un cubículo. El cubículo. El bañito. Sí. Está muy bueno. Está muy bueno porque puedes entrar. Esta sí tiene este tipo de traba. Que asegura la puerta. Tenemos aquí el bañito. El bañito que la verdad lo hemos usado ahora más para guardar el equipaje. Ahí está mi mochila que uso para viaje de mochilera. Y la de Bruno. Y nada. La verdad que siempre traemos la misma ropa. Así que cuando uno viaja y se acostumbra. Conviene súper poquito. No sé. Yo traigo todos los días la misma ropa hace como tres años. Y salgo en todas las fotos y en todos los videos con la misma ropa. La verdad que solamente llevamos el tanque de aguas limpias nosotros. Que es para cocinar y para bañarnos. No llevamos tanque ni de aguas negras ni de aguas grises. O sea que el baño, el inodoro es de tipo poti. Que uno lo baja y lo limpia. Prácticamente no lo usamos porque es muy simple bajarse en una estación de servicio. En un camping. En una municipalidad. Donde sea uno se baja y utiliza el baño. Así que no lo hemos usado. Más que a una situación muy extrema. En un lugar de mucho frío. Donde no nos queríamos bajar del motorhome. Para los que no conocen este tipo de baños. Está súper sencillo. O sea es el inodorito así. Tipo es como la de los aviones. Y muy sencillo. Cuando terminas de hacer. Tiras de esta palanca hacia afuera. Lo que lleva todos los residuos. A esta parte. Este depósito inferior. Y queda totalmente sellado. Eso hace que no salga ningún tipo de olor. Es de la marca Waterdog. Y además. Tiene acá. En uno de los extremos. Una bombita. Que al momento de presionar. Tira un líquido. Que desinfecta y aromatiza. Y está muy bueno. Tener un bañito. Porque a veces. Por una emergencia. Pero en este caso. Por ejemplo. Acá afuera. Tenemos unos baños increíbles. Que están abiertos durante todo el día. En la noche los cierran. Hasta la una de la mañana. Tienen bachas. Como para lavar los platos. O sea. Yo hoy fui a lavar todos los platos. Ahí. ¿Qué más? Bueno. La parte externa. Ahora falta mostrarles. La parte externa. Y bueno. Después por afuera. Por acá. Solamente tenemos lo que es. El ingreso del agua. Para llenar el tanque. Que tiene 50 litros. Y la salida del calefón. Después acá. Está lo que es. El cable del panel solar. Que está arriba. Y eso sería todo por fuera. La verdad que Karma. Para nosotros. Es un antes y un después. Porque hemos viajado. En todos los formatos. ¿No? Como les contaba Stefi. De mochileros. Acampando. En hostel. Viajamos a dedo. Viajamos en tren. Todo. Todo lo que se les ocurra. Entonces ahora. Tener esta comodidad. ¿No? De no tener que armar la carpa. O buscar un hostel. Saber a dónde uno se va a quedar. Esa noche. O llegar a un lugar. Y encontrarse que es inseguro. Que no hay camping. Entonces está muy bueno. Esta nueva etapa. Para Destino Ancestral. Donde ya. Con el motorhome. Podemos aventurarnos. A diferentes lugares. ¿No? Sí. Yo la verdad. Estoy muy contenta. El tema de cocinar. Por ejemplo. Es una de las cosas. Que también lleva mucho tiempo. Y cuando estás acampando. A la intemperie. Es como que. Tienes que armar. Y desmontar cosas. Y está lloviendo. Todo dentro de la casita. Con los perritos. Entonces. Era como más. Más tiempo. Era más. De hacer más cosas. Y ahora podemos aprovechar. Mejor el tiempo. Si está haciendo frío. Si está lloviendo. Si hay mucho viento. No hay problema. No hay que armar. Desarmar carpas. Estamos aquí refugiados. Con los perritos. Y la verdad. Muy cómodo. O sea. Para nosotros. Es como primera experiencia. Vemos que hay un montón. De tipo. De casas rodantes. Cabinas. Que van montadas. Arriba de camionetas. Estas que son como utilitarias. Hay de un montón. Diferentes. Pero la verdad. Para mí. Esta está buenísima. Yo estoy muy contenta. Para nosotros. Que veníamos de la carpa. Como que. Estamos en la gloria. Digamos. Igual no significa. Que no vamos a acampar más. Nos encanta la mochila. Nos encanta la carpa. Depende el tiempo. Lugar y circunstancia. A veces el camping. Está muy chido. Como nos pasó en Montehermoso. Y accedemos a ir. Aunque tenemos el vehículo. A ir al camping. Y disfrutar de todas las instalaciones. Que tienen. Entonces como que es circunstancial. Pero ya no estás sujeto. Y obligado a tener que encontrar un lugar. Donde sea legal armar una carpita. Ya con esto te estacionas donde sea. Y es como casi seguro que no va a haber problema. Así que estamos recontentos. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.